El más joven de todos los invitados que han pasado esta noche por aquí. Con 17 años, Abraham Mateo es todo un ídolo jugueril, pero también es un compositor arropado por grandísimos productores. Hoy me acompaña sobre el escenario para interpretar juntos Blanco y Negro. Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivo Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro Tú dices voy y yo digo vengo Miro la vida en color Y tú en blanco y negro Me dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te regalo mi amor, te regalo mi amor Te regalo el sol siempre Te regalo mi amor, te regalo mi amor, te regalo mi amor No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Que siempre lo intentaría Y siempre lo intentaría Y que no tardaría Me odias, me quieres Siempre a contracorriente Te llevo en mi mente Desesperadamente Por más que te busco Por más que te busco Eres tú quien me encuentras Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te odio al momento Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Siempre lo intentaría Y que no daría Si eres mi mundo Si con tus manos Juras mis heridas Que no daría Si solo a tu lado Puedo llorar y reír Sentir tus caricias Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te regalo mi amor, te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Y siempre lo intentaría Y que no daría No somos perfectos No somos perfectos Te regalo mi amor, te regalo mi amor, te regalo mi amor